Vamos a festejar el primer año de las Bernardi, ya pasó rápido, llegamos. Y bueno, el fin de semana que viene, del domingo 21 al mediodía, vamos a hacer una propuesta gastronómica algo diferente a lo que estamos acostumbrados en las Bernardi. Vamos a prender nuestro fogonero, sería, va a haber asado de la estaca, va a haber, bueno, un montón de cosas a la parrilla. Y bueno, es invitar a la gente, a todos los que quieran acercarse, a pasar una tarde distinta. Vamos a hacer unos festejos acá en las Bernardi, bueno, pero va a ser todo el fin de semana y todo el mes de agosto. Perfecto, por ende, todos aquellos que quieran reservar tarjetas, como ese, con tarjeta y un cupo limitado, obviamente. Sí, el cupo es limitado y sí, ya pueden empezar a hacer sus reservas, y va a ser con una tarjeta accesible. Y bueno, va a haber muchos, esta semana se van a alargar los sorteos, muchos premios, muchos regalos, va a estar lindo esta semana. Nico, ¿dónde puede la gente reservar su lugar? Siempre al número de la reserva de las Bernardi, o por Instagram, como por redes sociales, no hay ningún problema, o acercarse acá al local, también lo pueden hacer. Tengamos en cuenta que están a lleno completo prácticamente todos los fines de semana, por ende, a no demorar. Exactamente, sí, gracias a Dios y a la gente que nos apoya día a día. El local trabaja muy bien, todos los fines de semana estamos completos, y bueno, este fin de semana que viene, como es una ocasión especial, el primer año, ya hay mucha gente que empezó a reservar, y vamos a estar haciendo muchas novedades. Muy bien, domingo al mediodía, ¿es una situación excepcional que se abre el 21, o puede ser el disparador para otros domingos? Y es la idea también, capaz que una vez al mes, una vez cada tanto, empezar a hacer, y brindarle a la gente de San Carlos y la zona, algo diferente, va a haber muchas propuestas, tal vez también puede haber sorpresas en el momento del día, puede haber algún show, muchas cosas diferentes para ir empezando a darle vida también a San Carlos en los domingos. Muy bien. Nico, nos decía fuera del micrófono un agradecimiento muy especial que querés hacer a clientes, amigos, a la gente que a lo largo de este tiempo ha confiado en el emprendimiento de ustedes. Sí, sí, eso es lo primero y lo principal, es agradecer a todos los clientes, a la gente de la zona también, porque gracias a la gente también que viene hoy, volvió mucha gente de afuera a San Carlos, que te diste y te comenta acá en el bar que hace mucho tiempo que no venían a comer, y que encontraron un lugar muy lindo, cálido, y que la pasan muy bien, y bueno, día a día, y fin de semana, tras fin de semana, vuelven, y bueno, y la gente de San Carlos propiamente también, continuamente nos apoya y siempre contentos. Feliz aniversario, Nico, a vos, a María, a todos los chicos que trabajan acá. Bueno, muchísimas gracias y gracias a vos, Freddy, y bueno, saludos a todos y los esperamos el fin de semana que viene.